Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal Angélica con K. Hoy me encuentro aquí en la pizzería de mi amiga Mireia. Los voy a ubicar geográficamente. Me encuentro en Colombia, sí. En el departamento de Santander hay un municipio llamado el municipio de Los Santos. Yo me encuentro aquí en la mesa de Los Santos. Y les hago una invitación para todos mis amigos que viven en el extranjero, que ven mis videos, que están suscritos a mi canal. Para que vengan a conocer este hermoso lugar. Este es un lugar espectacular. Aquí en la mesa de Los Santos. Esto es algo mágico. Mágico, espectacular. Aquí venden pizzas y otras cositas. Es un bar también. Bien. Entonces, sí. Quiero que vean. Allá va la carretera principal. Por allá pasan los carros. Estos son los carros que van para la mesa de Los Santos. Miren. Miren esa luna cómo está hoy. Está casi llena. ¿Sí? Miren. Casi llena. Casi llena. Ah, y acá está el Neverland Café. Sí. Aquí hay muchos lugares para venir a conocer. Entonces, y aquí está este letrerito que nos dice que estamos en Pizza Las Palmas. Pizza Bar. Aquí. En la mesa de Los Santos. Miren la luna cómo está. Espectacular hoy. Me encanta. Sí, si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal. Ya vamos casi por los 500 suscriptores. Estoy feliz. Eso hay que celebrarlo. Creo que me faltan 14 suscriptores para completar los 500. Sí, entonces, mi amiga Mireya me está preparando la comida porque voy para Ecolobista Hermosa. Entonces, sí, quería compartir con ustedes este mágico y hermoso lugar de mi amiga Mireya con esa música encantadora. Gracias. Gracias.